un circuito cerrado de tiendas donde el crédito se podía ejercer que eran aproximadamente 2000 tiendas en todo el país a el uso de un medio de disposición electrónica que es una tarjeta Mastercard donde es recibida en más de 600 mil establecimientos permitiéndole al trabajador escoger libremente el lugar en donde quiere ejercer el préstamo que se le está haciendo además de que tenemos la modalidad de prestar en efectivo